Sí, Bruno siempre fue muy querido por todos. Bruno es el típico jugador como Santi, como hablaba de Giuseppe Rossi, y él también, la calidad que tiene. Es una pena porque, y él lo sabe, que hoy mismo tenía que estar en la selección, porque Bruno hoy por hoy, vale, Sergio Busquet, que hay que respetar muchísimo, pues son dos jugadores con características más o menos parecidas. ¿Tú crees que con Luis Aragonés Bruno hubiera tenido más oportunidades? Lo digo porque Luis Aragonés fue más abierto a la hora de no mirar edades de jugadores, etc. Era un entrenador más receptivo en ese sentido. Pienso que sí. Por lo que yo conocí a Luis, era muy decidido en su ideología, porque tenía un concepto, no importaba ni edad, ni el equipo que estaba. De hecho, en mi época, cuando estuve en la selección, al principio forzaba mucho, que tenía que poner Chávez Alonso, Chávez Alonso, y al final él tenía muy claro Marcos Sena. Y he jugado por su personalidad, y España hoy es lo que es, porque empezó con su personalidad.